Shakira acaparó todos los focos de la actuación del productor argentino Visa Rap en el festival de Coachella, donde aprovechó para anunciar su próxima gira titulada Las Mujeres Ya No Lloran. Tengo algo que compartir, Visa, me voy de tour finalmente. Empezaré aquí en noviembre en esta ciudad, no puedo esperar, dijo la cantante colombiana de 47 años después de interpretar La Fuerte, su última colaboración con El Argentino, que forma parte de su disco Las Mujeres Ya No Lloran, publicado el 22 de marzo. Shakira y Visa Rap también tocaron su popular tema Visa Rap Music Section vol. 53, que causó una gran polémica en su estreno en 2023 por las declaraciones que hacía en la canción sobre su separación con el exfutbolista español Gerard Piqué. En su hora de actuación, el productor también interpretó canciones populares de su repertorio como Mami Chula, de Nicki Nicole y Trueno, su colaboración con Nati Peluso, Peso Pluma o residente.